Muchas gracias por habernos invitado a la organización, a Roberto González, en el momento de venir a tocar. La pieza que vamos a tocar, como he dicho, es que manda el de Falla, Federico García Loca justo fue amigo y se puede decir que en algunos aspectos alumno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.